El Dijo Mientras mi corazón casi gritaba No me dejes, no No me dejes, no Traté de simular un gesto de frialdad Ante su decisión de partir Pingí a Dama igual pero callaba No me dejes, no No me dejes, no La vi dejar atrás Mi orgullo y mi destel Se fue sin escuchar Y adiós Y entre mi soledad dije llorando Ay, no me dejes, no No me dejes, no No me dejes, no No olvides mi derecho a ser feliz No puedes destruir La obra de este amor Te alejas y yo muero tras de ti No me dejes, no No me dejes, no No me dejes, no No olvides mi derecho a ser feliz No puedes destruir No puedes destruir la obra de este amor, te alejas y yo muero tras de ti. No puedes destruir la obra de este amor, te alejas y yo muero tras de ti. No me dejes, no, no me dejes, no, no me dejes, no. No puedes destruir la obra de este amor, te alejas y yo muero tras de ti. No puedes destruir la obra de este amor, te alejas y yo muero tras de ti. ¡Gracias!